Vamos a cerrarse, vamos a hacer esta barrita lo más pronto posible y por lo que vamos a aventar esta doja es para acá Bueno, atención Raza, les voy a decir como agarrar una medida para llevarse tres medidas, chequenla Ustedes Raza, mira por ahí Ustedes cuando quieran agarrar tres medidas juntas se van a llevar esta, es la que medí y ustedes van a agarrar lo que es esta barrita para llevarse tres medidas o cuatro, las que ustedes quieran llevar siempre le van a poner como este dedo se lo van a poner aquí, como si fuera la hoja y le van a hacer así el dedo táquira, atrás de la cinta cuando agarren su cinta le van a hacer así el dedo táquira acá le van a medir así y ahí se llevan la medida es lo de la hoja, como si estuviera esta hoja para llevarse tres medidas de volada pónganle este dedo el dedo aquí chequen ahí como les dije pueden ponerle el dedo como esta ya agarrado las tres mételo en primera y acá tenemos la hoja, dos mierrasas y acá tenemos la hoja, dos mierrasas y aquí ya corte las otras dos, ahorita me llevo las otras dos medidas de las dos orillas y aquí nos vemos que pasa vemos con unos grados Como pueden ver aquí está, lo que es una, aquí está, y la otra está acá, aquí está. Tres, tres hojitas, de un solo, ahora vamos a agarrar estas, estas, bueno vamos a llevar tres, una, una, dos, y tres, ok? Tres, una, dos, tres. Ok, no hay que ir. una por ahí me rata las tres aquí una vamos a la raspadita una raspadita me rata esta aquí nos la raspamos va a llegar aquí por aquí aquí tenemos que acomodarla ya la perrón ahí está ahí está ahí tenemos esto esta mas pónganse pilas mi gente mira buena falta esta la de las pipas a ver si me miran por ahi voy a poner el teléfono aquí ahi esta ahi pega bueno podemos aventar la de las pipas de las 2,3,3 que no vale de falta las mismas que pusimos aqui bueno esta esta mas rapido púsenla con la navaja nunca le pasen la raura con la raura tarda mas con la navaja una pasadita una pasadita una pasadita y de voladas una pasadita y con la navaja y con la navaja esta es la pasadita y con la navaja le vamos a echar la otra y aca me ras a esta para la navaja la de las pipas bueno vamos a llevarnos esta vamos a llevar 3 medidas 3 medidas yo solo y cortarlas rapido no no mas ir a medirlas y ya igual esta y y y y y y y ahi ahi esta la 3 hay la 1 y cuadrar y cuadrar La segunda La tercera La tercera, mi gente No necesita uno estar batallando Ahora va la otra La de las pipas Vamos a echar la de las pipas ¿Dónde está? Empezamos primero a cortar Esta Nunca le pasen la rabra Cortenlo con la navaja Con la navaja es más rápido esto Hay mucha gente que le pasa la rabra No, con la navaja es más rápido No, con la navaja es más rápido lo que estamos viendo No es más rápido lo que está pasando ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a hacer 3 o 4 medidas Vamos a agarrarlas de abajo para arriba primero Es una barra Vamos a agarrarlas de abajo para arriba todas Ahora de acá, vamos a agarrarlas los dos igual Vamos a hacer 2 medidas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí está mi rapa Vamos a sacar estas paipas mil perronas qué de impagón son dos grandes Aquí uno le tiene que dar la redonda, le hace como un compás, un ojito, aquí está la cruz, y le va a hacer así, ok, igual a la otra, a la otra le vamos a meter un pincho y le va a hacer así, ok, igual a la otra, 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 debe de debe de debe de para su perfección no se si la miran ahi vamos a meter este cable ahi quedo quedo todo al siguiente seca todas las pipas quedo muy bonito son 2, 4, 5 y el cable 6 con el cable son 6 ahora si hay que atorrollarla y 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 la falta atornillar la sacar las luces para ésta ánimo saludos